Adiós, amigos, carochos, compadritos, escuchen ese ritmo, ese ánimo aquí, rozos, compadritos, vamos a continuar con más de los temas del Club del Sur, presentantes van a estar preparando por ahí los amigos de la nobleza de Aguililla, después del Club del Sur, aquí en este mismo escenario, compadritos, les deseamos un saludo para todos y cabrón de ustedes aquí presentes, y me hagan un saludo a los amigos de Canizo, ándale para el compadre Pancho, ándale, échenos un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!